... Sara Herrera, tiene a su esposo, a su cuñado, a su nuera, ¿no? Y a otras personas, ¿no es cierto? Ahora, el jefe de personal también tiene otro grupo de personas que les vamos a hacer la denuncia respectiva. Mario Ángel Farfán, ¿no? Que también tiene otro grupo de personas, ¿no? Abuso de confianza, podrá decirse no nepotismo, porque a mí me dan un cargo y finalmente empiezo a contratar a toda mi parentela, ¿no? Y hay grupos que nosotros vamos a dar una relación completa y vamos a alcanzarlo también a la ministra. Mira, eso viene dentro de esta gestión, es más fuerte que las anteriores, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que se dé oportunidad de trabajo a todas las familias. Y lo peor es que estas familias tienen sueldos altos, de 10 mil, de 15 mil, de 8 mil, y en sí, hacen un concurso justo para subir los sueldos de la nuera, de la asesora. Mire, para mí que gane los 15 mil o más es demasiado. El presidente regional, ¿cuánto gana? O el gobernador, ¿no? Entonces, casi ahí, la responsabilidad del presidente o del gobernador regional es, pues, diferente a esta responsabilidad de la institución, ¿no? Entonces, hay cosas que finalmente da pena ver a la institución de esta forma. Yo pienso que un cambio de un director, que sea un director idóneo, capaz, planificador, puede resolver esto. Y mano dura, ¿no? Lo que necesitamos es un director que tenga mano dura, pero que sea tino y seguro en las cosas que va a hacer. Que no se agarre y después se esté votando a la gente, al que no está conmigo, chao. No, no puede ser. Mira, del 70% estamos hablando de lo que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, Autorización de Gastos, se debe gastar el 10%. Ahora se gasta el 40%, ¿no? En planillas. En planillas. La ley señala...